Porque con altas expectativas se instaló hoy el Consejo Municipal del Distrito de Colón. Se juramentaron a los representantes, al alcalde y al vicealcalde del distrito. Diógenes Galván, nuevo alcalde, manifestó que su primera acción es rescatar la institucionalidad municipalidad y una reingeniería para poder funcionar. Formas de gestionar desde la alcaldía. Una que es la tradicional, agarrar los recursos de la alcaldía y atender los servicios municipales, la atención municipal. Hay una que nunca ha ocurrido en esta provincia. Y es gestionar desde la alcaldía recursos para desarrollar de manera ordenada. El rol de nosotros va a ser de fiscalizar y de legislar por el bien de este distrito de Colón. Y sobre todo el corregimiento de Cristóbal, que espera mejores días en cuanto a temas de basura, en cuanto a temas de educación, temas de salud. Tenemos una prosperación de dengue, no solamente en el corregimiento de Cristóbal, pero sí nosotros vamos a hacer las acciones pertinentes que le corresponden a nosotros como representantes de corregimiento para ayudar en esa parte a la población y que podamos tener un corregimiento saludable. Sé que va a ser difícil porque no hay recursos. Vamos a trabajar con las uñas, como se dice en la Junta. No tenemos absolutamente nada, ni vehículos, pero vamos a hacer una buena gestión con el sabor de Dios.